Mitaa ¿Qué pasó? Vengan uso ahora que hace el papel higiénico ¿Con br fazla o qué? No, no tengo una diarrea No tengo una diarrea ¡Uy, Carlos! ¡Hue puta! ¿Qué hizo, mano? ¡Hue puta! Me hizo que su madre la bambina ¡No, no, como mierda! ¡No, vaya a como mierda, mano! No vayas con más mierda Buen culpa No me joda Ven, se viste al celular Ven, se viste al celular No, ¿qué estás haciendo? Venga No, ¿qué es eso? Miren, me lo partió todo Pero era jugando, eso era de quimpe Eso era de quimpe, abuela No, pero no No, 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 no